Vamos a pasar a otro tema, vamos con una historia que nos llega desde Cambita Garavito, en San Cristóbal. Marileidy Espinal, una madre de tres niños, dos de los cuales, de 10 y 12 años de edad respectivamente, sufren de una condición que no ha podido ser diagnosticada adecuadamente por falta de recursos de su familia. En la actualidad viven en una situación en la que sencillamente su madre no puede trabajar porque tiene que estar a tiempo completo al cuidado de sus hijos. Veamos la historia con Rabi Portorreal. Dios le bendiga, para el que le interesa, miren las condiciones de estos dos niños, por favor. Ellos ni caminan, ni hablan, ellos dependen de mí. María Elena y San Maylin son dos hermanos que nacieron con una condición de salud aún desconocida por su madre. Después que ella nació, a los tres días normal me dieron mi de alta y a los seis meses fue que ella me le dio la primera convulsión. Marileidy Espinal, una joven madre de 28 años, cuenta que durante el embarazo de su primogénita no presentó complicaciones de salud. Yo normalmente me chequeaba mi sonografía, mi sanal y todo bien. Las rodillas de la pequeña María Elena de 12 años están atrofiadas con dificultad de algunos pasos. Ella yo veía como que quería pararse y no podía como pararse bien. Y después entonces yo la llevé al doctor, el doctor no, eso es calcio, que le hace falta. Después yo vi que no era por calcio porque la niña seguía normal, como si fuese en la rodillita. La carencia de recursos económicos, asegura, fue la razón por la que no continuó en la búsqueda de un diagnóstico médico. Yo fui y la llevé al hospital, de ahí me dijeron, no, esa niña hay que hacer un estudio para ver por qué fue la convulsión, a ver de qué se trata, no, cuánto, a nadie. De ahí la llevé allá a la angelita, pero no hacían el estudio en la angelita ni en el hospital público. Entonces como yo no tenía el dinero para hacerse lo que... El segundo de sus tres hijos es el pequeño Samaylin Espinal, de 10 años. Todo normal, igual, como la niña, el embarazo bien, me chequeaba, mi sonografía, todo bien, todo se veía que el niño venía formándose muy bien. Después entonces, normal, me hicieron mi cesárea y como a los siete o ocho meses, él empezó a convulsionar. A mí me convulsiona más porque ya me había convulsionado varias veces. Es el amor incondicional de una madre que renueva sus fuerzas cada día, asegura, para con dedicación cuidar de sus hijos. Lamentablemente no es fácil la situación mía, a veces me siento que se me salen las lágrimas y usted sabe, le pido a Dios fuerza porque tengo que seguir por ello, pero hay veces que yo no tengo ánimo ni siquiera para levantarme de la cama, pero tengo que decir, tengo que levantarme temprano porque no tengo el desayuno de su niño. Esta madre soltera reside junto a sus tres hijos en Cambita Garavitos, provincia de San Cristóbal, en esta casa que le fue prestada. Por la condición de salud de sus dos hijos, no trabaja, pero tampoco está incluida en los planes de asistencia social que ofrece el Estado Dominicano. A la persona que pueda ayudarme con lo que pueda, el Estado, el Presidente, por favor, que me ayude, que vea mi situación, que no es buena. Poder llevarlo al hospital, poder que tenga su medicamento, su mantención, que lamentablemente es bastante difícil. Hay veces que yo la encuentro tardísima, usted sabe que un niño así no cuenta sin comer. A mí le ha pasado mucho trabajo en una situación que ella es una madre, yo creo que ella me la ayude. Su prima, Judith de Jesús, es quien en ocasiones le ayuda a cuidar de estos pequeños. Y yo la entiendo porque cuando ella no está aquí, para yo limpiar eso yo que tengo que ayudarle a ella. Yo lo limpio. Mucha gente que me dice a mí que me cuiden, pues yo no le tengo, vamos a suponer algo a eso, porque como que ellos son unos niños. María Elena y Samaylin, aunque no hablan entre ellos, estos dos hermanos parecen comunicarse. Ajenos a la realidad que enfrentan de cerca en su silla, pasan sentados el día completo. No duermen mucho, no duermen en el día, en la noche no duermen casi, tempranito se levantan. Ellos, por ejemplo, se acuestan hasta las dos y la una de la mañana. Y usted va a la cuesta y ellos vuelven y se levantan y se hacen bulles. Dios se lo dio a uno como quiere que me venga a sus hijos. Uno tiene que tratar de sobrevivir, sobrellevar la situación, pero no es fácil. Mira, yo no tengo ni casa, no tengo nada, yo es como quien dice, salí a chiripear para darle un desayuno a ellos. A la fecha, Marileide Espinal les conoce de qué padecen María Elena y Samaylin. Estos fueron referidos a un neurólogo. Mientras, esta joven madre clama por ayuda de manos solidarias a fin de brindarles a estos infantes una condición de vida más digna. Si usted desea ayudar, puede hacerlo poniéndose en contacto al número de teléfono 809-907-0878. Esperemos que manos amigas puedan llegar hasta estos pequeños y que puedan recibir el diagnóstico y el tratamiento que necesitan.